Es un buen teléfono, tiene bastantes funciones y una pantalla muy brillante. La pantalla Touch está super y pues se lo recomiendo. Las aplicaciones que tiene. La modalidad de manejar el juego que está ahorita probando. Pues trae muchas funciones que me gustaron como es la cámara, el procesador, responde muy ágil. Ya llevo años con Samsung y el cambio de pantalla resistiva, capacitiva, muy bueno. Pues es un teléfono muy bueno, muy bonito, su pantalla táctil me gustó mucho, es sencilla y eficaz. Pues la verdad se me hace un celular muy entero, tiene casi todas las características de todos los celulares que todos quieren tener. La velocidad del procesador está muy muy padre. Los gráficos realmente son gráficos increíbles, nada comparado con otro teléfono que hay en el mercado. Bien, el juego está bien. Está mejor que el del año pasado. Muy divertido la verdad, me parece interesante. Está muy padre, los gráficos responden muy fluido. Sí, lo había jugado anteriormente, en los blusas que he pasado, pero ahora con este nuevo teléfono lo siento más rápido, mucho mejor. ¿Asphalt? Ah, es muy bueno, sí, de hecho, estamos esperando a llegar a la final. Pues mejoraron bastante, significa que bueno, ya tiene el mejor gráfico y todo. Muy bien, sobre todo la modernidad de puerte, meter más adentro del coche es muy divertido. Sí, se ven como los juegos que antes jugábamos en el Play normal, pero se ven ya en un teléfono, están muy padres la verdad. La verdad, muy bien, para hacer un teléfono tan pequeño, pues tiene muy gráficas buenas y la pantalla grande aparte. Es nueva esa modalidad, pero se me hace muy buena, igual los carros se me hacen muy bien hechos en el juego. Los gráficos me siguen sorprendiendo, eso es como, yo juego desde que estaba el Nintendo y todo eso, y ver gráficos así ya en la mano, realmente es muy gratificante. Por el, ahora sí que para participar en la mundial, más que nada. Pues me gustó el juego. Ah, porque me llamó la atención, también el lanzamiento del juego y el lanzamiento del celular. Porque me invitó mi amigo. Y pues me gustó ver aquí el celular y pues darle con todo para mañana. Ah, porque, pues por mi hermano, porque me dejo influenciar por él en los videojuegos y pues se sale lo bueno. Bueno, este, a mí me gustan mucho los videojuegos en línea y aparte más los de carreras en celular. Ah, porque me gustan los videojuegos y me pareció divertido venir. Chau.